Imagínate que quieres hacer un bizcocho y para eso pues normalmente vas a necesitar unos ingredientes, ¿no? Ahora bien, si yo solo te digo qué es lo que no tenemos en la despensa, ¿crees que podrías hacer el bizcocho? A lo mejor sí, a lo mejor eres súper bizcochera y aún así lo podrías hacer, pero sería difícil. Ahora, si en lugar de decirte todo lo que no tenemos, te digo todo lo que sí tenemos, no sería más fácil, por ejemplo, que puedas adaptar cualquier receta. Por ejemplo, en lugar de decirte que no hay azúcar, te digo, tenemos miel o tenemos sacarina. En lugar de decir que no hay harina de trigo, pues puedo decir, tengo avena, ¿no? Con eso puedo hacer un bizcocho, ¿no? O otro ejemplo que, bueno, a mí por ejemplo me encanta inventar platos, ¿no? Lo típico, que abres la nevera, miras lo que hay y te empiezan a venir las ideas de lo que puedo hacer, qué combina con qué y qué plato me va a salir. Pero si miraras solo lo que no tengo en la nevera, sería mucho más difícil que estas ideas fluyeran, ¿no? Y en el cuidado pasa lo mismo. Si solo miramos qué es lo que no tiene la persona, es mucho más difícil pensar en actividades que puede realizar para aprovechar lo que sí tiene. Esto es algo que trabajamos mucho en el método Serena, porque este cambio de mirada nos va a abrir a muchas más posibilidades. Tenemos participantes que se han llevado verdaderas sorpresas porque su familiar ya no colaboraba en el día a día, ¿no? Entonces no tenían ni idea, por ejemplo, que aún conservaban la capacidad de hacer sumas. O otro caso, que es de un adulto joven que no podía hablar por un accidente cerebrovascular y que tenía dificultades a la hora de comprender o asociar frases a su significado, ¿no? Y empezamos a trabajar con él con fichas de imágenes y palabras sueltas para poder hacer la lista de la compra. Y lo pudo hacer perfectamente. Es decir, podía asociar la palabra a su imagen y a su significado, ¿no? Y eso le devolvió un rol en su día a día. Devolvió la motivación y también trajo muchísima ilusión a su mujer que le cuida.